Ok, vamos a tocar esta buena canción Para todas las mamis, ojalá que les guste Hablan lindo de mujeres y cohesiones Se fueron consumiendo las botellas Me dieron que cantar a mis canciones Y yo canté unas dos más contra de ellas De pronto se acercó mi caballero Su pelo ya pintaba algunas camas Me dijo, le suplico compañero Que no hable en mi presencia de las damas Me dije que nosotros simplemente Hablamos de lo mal que nos pagaba Que si alguien opinaba de diferente Sería porque jamás lo traicionaba Que si alguien opinaba de diferente Sería porque jamás lo traicionaba Que no hable en mi presencia de las damas Que no hable en mi presencia de las damas Siempre me dejaron las mujeres Llorando con el alma en chaturazos Pero nunca le reprocho mis heridas Se tiene que sufrir cuando se ama Las horas más bonitas de mi vida Las he pasado a la de una edad Pudiéramos morir en las cantinas Y nunca lograríamos olvidarlas Mujeres con mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Mujeres con mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Mujeres con mujeres tan divinas Mujeres con mujeres tan divinas Mujeres con mujeres tan divinas Gracias por ver el video. Gracias, gracias mujeres divinas para todas las mamis.